Aquí estoy solito y triste Bajo la sombra un guabacho Mujer traidora porque desde que te fuiste No quiero arrimar al rancho Donde los recuerdos tuyos pisotearon el orgullo De un hombre completo y macho Recuerdo que con andrajos me cogieron de estropajo Por donde quiera que marcho Si yo fuera toma trago Ya andaría por ahí borracho Bendito Dios con este inmenso guayabo Que me aporre al carapacho Voy a soltar el ganado Y me atravieso en la puerta Pa' que me lleven los cachos Y que mi cuerpo y mi fama Se los trague la sabana En este llano tan ancho ¡Suscríbete! 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 Los cantos de una soy sola De mi dolor se aprovechan Caramba primo porque eso me descontrola Siento que más me despecha Ayer en un arbolito pinté su corazoncito Y le atravesé una flecha Pa' que lo vean y le cuenten A esa mujer inclemente El cruel dolor que me acecha Hoy que visité el conuco Me dio una mala sospecha Mira familia que entre maleza y vejuco Arruinaron la cosecha De nada valió mi esfuerzo Cariño ingrato y perverso Si con pesares me estrecha Por eso es que ando sin rumbo Me dio loco y moribundo Jalándome por las mechas ¡Suscríbete!